¿Qué tal amigos de Freak of Moon? Estamos en la cuarta parte de este opening de una caja de sobres Sun and Moon, Guardians Rising Entonces, estamos en la búsqueda de alguna secreta, la que sea ¡Del Ultra Ball Dorada! ¡Sí! ¡Aquí va a salir! No, de alguna energía secreta, si es que se puede o algún full art Y si se puede y si está en nuestra suerte, Tapu Lele ¿No? ¡Un Tapu Lele! ¡Ojalá y saliera un Tapu Lele! ¡Un Tapu Lele! ¡Un Tapu Lele! ¡Ojalá y saliera un Tapu Lele todavía! Que es de las chidas de esta expansión Entonces, vamos a hacer nuestra cajita para acá Y vamos a seleccionar ocho sobrecitos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y dejamos estos cuatro por si son los de la buena suerte ¿No? Para el final Entonces, bueno, ya que tenemos aquí nuestros ocho sobrecitos Vamos a proceder a abrirlos A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que sale Échamelas a Charmander, por favor La bendición Si no nos bendicen, no sale nada No sale nada ¿Cómo lo aplicó, no? En las ediciones pasadas Que no lo habíamos pelado, nada Y aventó la bendición Y que nos sale el GX No, ese es un lugar dorado y todo Recuerden, si no vieron las cartas anteriores Chequen las otras partes Les ponemos links por aquí En la pantallita O en la descripción Para que los revisen Por favor Entonces Enfoca esto Perfecto Vamos a comenzar Cotony Bellsprout Pan Cham Un Esnorunt Un Chansey Una energía de tipo Feiri Wow Un Aether Paradise Conservation Area Un Alolan Graveler Hala Hala Oh, Gudra Ese no nos había salido, eh Y Rivers, eh Y Rivers Genial Y Victreebel Mira, le pone tres condiciones especiales Quemado, confundido Y envenenado Con una energía Ah, cabrón Eso está muy caro Está bastante hardcore Ese Ese Ataque Ajá Pero bueno Vamos aquí a A seguir abriendo El segundo sobresín A ver Que nos puede salir por aquí Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos A ver Vamos a poner esta por acá Ahí está Genial Patrat Un Carvana Un Cotony Un Bellsprout Un Pan Cham Energía de tipo Peleador Muy bien Oh, perfecto Otra Max Potion Segunda Max Potion Se estuvo muy bien Un Energy Recycler Un Oricorio Reaver Perfecto Un Oricorio Normal Miren Órale Ya salió otro por ahí también Y Ay Elisande Plan Ay Ay Aquí fue plan con maña La verdad Nadie se esperó Esa salida De los sobres de cámara ¿Eh? Qué ¿Qué? 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 Aquí va el tercer sobre A ver qué sale ¿No? Órale ese Elisandre Ojalá y nos salga otro pinche Elisandre Porque el pinche de Full Art No dale nada No sale nada A ver esa Es que te va a clavar otra Ibra Se emociona A ver si Si A ver si Está clavándole Ventes cartas Al so A los sobres Porque nomás No se arma Vamos aquí a acomodar Un Tentacul Un Castform Un Gothita Patrat Carvana Una energía de tipo planta Un Sligu Un Beewer Genial Un Wimis No Wimsicott Un Altar of the Moon Rivers Mira Se ve muy muy lindo Qué padre Y un Hunchcrow Muy bien Rayos Sanchar Mander ¿Dónde estás? ¿Dónde carajos? Corazón de las cartas Por favor Por favor Corazón de las cartas Por favor Ayúdanos Ayúdanos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Vámonos Con El que es el cuarto Quinto sobre ¿Cuántos sobran? Cuatro Es el cuarto sobre Vamos a la mitad Vamos a la mitad De esta parte Fue un Cotony Alolan Sunscrew Un Mudbray Alolan Giodud Un Machop Energía de tipo agua Un Hakamo Un Wimsicott Vanilish Hank Mo Y Provopass Una Fular Charmander Por favor No nos hagas sufrir más Ya se está resistiendo Se está resistiendo esta caja La verdad es que Esperamos tener suerte Porque lo veo Difícil Sí, yo creo que ya casi se acaba esa caja A ver, vamos a poner esto por aquí Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno, dos Muy bien Y Acomodamos Un Patrat Un Glidar Un Belsprout Un Cotony Un Alolan Sunscrew Energía de tipo planta Ya salieron varias Sí Un Gozorita Un Komala Oh, Rescue Stretcher Un Trevenant No lo habíamos visto Eh, salió River Sí Qué genial Y Salazel Wow ¿Qué hace? Oye, a ver, no sé Dice que cuando juegas este Pokémon de tu mano De hecho es fase uno Ajá Dice que dejas quemado al Pokémon activo Envenenado Y quemado Ah, claro O sea, también mete condiciones Mete dos nada más por evolucionarlo Entonces está bastante, bastante bien Ajá Vamos aquí por el quinto sobre A ver qué No, ya es el No, ya es el quinto Es el quinto Es el quinto Porque faltan otros dos Perfecto Charmander Por favor No me hagas sufrir Ah, Charmander Charmander Necesitamos Una secreta Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y va para atrás Empezamos Con Murkrow Muy bien Esnoront Muy bien Un Patrat Un Gligar Belsprout Energía de tipo rayo Graveler Altar of the Sun No sé si será Sun O Sunni Porque le ponen la E al final Ah, Sunni Sí, cierto Muni, Sunni No sé, no sé Tendremos que ver la La pronunciación Porque a veces se dice A veces no Exacto Pero bueno Metan Un Carvana Rivers Y un Lilligant Creo que ya nos había salido Rilligant Me parece que sí Pero bueno Charmander Por favor No puede ser Que la cuarta parte Sea la peor No Charmander Un pular de ahí Por favor Ya sabes que cuando se pone sus moños Está difícil Sí, ese canijo Entonces vamos a poner Código aquí al ladito Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y va para atrás Vámonos Delivered Un Rock Groove Un Salandit Un Murkrow Un Esnorant Energía de tipo Fairy Un Machok Un Energy Recycler Un Slowbro Un Glisco Rivers Ay Ay Vin Choricorio Que bueno Su primer ataque Está muy bueno Está bastante bien Es el que te decía Sí, que el siguiente El siguiente ataque Hace Cien En pom pom punch Entonces está bastante Bastante Bueno San Charmander Tenemos un problema Tenemos un problema Nos estás Fallando con los Full Art ¿Qué está pasando amigo? A ver ¿Qué diablos Charmander? ¿Qué diablos quieres? ¿Nos quieres hacer sufrir? Porque lo estás logrando No te hemos pagado bien No sé ¿Quieres que te suba el sueldo? Ya corrimos a Tepif Que en el canal Ya no Estamos en el último sobre Del destino amigos Ven Sí Nos ha salido Es esto No puede ser San Charmander Ya de mínimo Échame un garbo Algo Por favor Algo No San Charmander Nos Nos estás dejando mal Pero no importa Vamos a seguir confiando en ti Este es el sobre del destino Si no sale aquí Para la otra Porque todavía faltan sobres Pero bueno Esperamos que no quede aquí Muy Muy chafona ¿No? Esta cuarta parte Por favor San Charmander Rífate 1 2 3 4 1 2 Ahí Pasamos así Acomodamos Uy En Castform Castform Nosepass Delivered Rock Groove Salandit Energía de tipo fuego Un Whipping Bell Multiswitch Más o menos Más o menos Fletchinder Confi Rivers Confleys ¿Qué hace? A ver ese muchacho Dice que si un Pokémon Tiene energía de tipo Fairy Le quita cualquier condición especial Es el nuevo Viricio ¿No? Que lo habíamos visto ahí En el opening online Y ¡Oh! Colisandre Colisandre A ver qué carajo Está pasando aquí No, no, no La verdad es que No es culpa nuestra amigos Este muchacho No está haciendo bien Su trabajo Sí, hoy nos quedaste a beber Entonces Ay, la verdad Que me da pena Que no haya salido nada Pero bueno Pues ya Era lo que comentábamos No está difícil Porque ya el opening Va muy muy bien O sea la caja ya dio Muy buenas cartas Sería muy difícil Que saliera algo Padre Pero bueno Todavía tenemos esperanzas Todavía tenemos Otros sobrecitos Exacto Ya son los últimos ¿No? Los de la esperanza Si no sale ahí algo Ya nos retiramos De Pokémon TSG Y ya otra vez Y si no le importa Ya saben Nosotros seguiremos Trayendo más cartas Más cosas Para Ahí buscar ¿No? Claro ¿Cómo se llama? Esta chica La Tapulele Alguna energía secreta Sí, sí Saben que no nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Entonces amigos Bueno Si les gustó este video Dejen su like Comenten Compartan Suscríbanse al canal Clica en la campanita Y sin más que agregar Pásenla muy bien Y hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbanse al canal!